Durante esta semana se han registrado dos feminicidios en los municipios de Bolívar y Candelaria. Ante estos casos, la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género le hace un llamado a los alcaldes del departamento para que brinden cupos de acogida en las casas de mujeres agredidas. El llamado es para todos los alcaldes. Nosotros necesitamos del apoyo de los alcaldes. La gobernación tiene unos cupos, pero estos cupos son mínimos a comparación de todo lo que nosotros necesitamos para poder proteger las mujeres del Valle del Cauca. Necesitamos que los alcaldes se sensibilicen en este tema, inicien con unos cupos en sus municipios para proteger a las mujeres. El alcalde de Tuluá es uno de los mandatarios que está haciendo uso de estos cupos que brinda la gobernación del Valle del Cauca. Desde las alcaldías hasta el momento, el único alcalde que tiene estos cupos o estos hogares funcionando es el alcalde de Tuluá. Ningún otro alcalde tiene cupos para este tipo de casos. Tenemos información que el alcalde de Candelaria también está adelantando trámite para dar unos cupos a casos extremos que tengan las mujeres de su municipio. Y pues hasta ahora no tenemos ningún otro reporte. Estamos esperando. La señora gobernadora envió unos oficios a todos los alcaldes solicitando el apoyo para ese tipo de problemática. Y esperemos que la respuesta sea positiva por el bien de las mujeres del Valle del Cauca. En lo que va corrido el presente año, se han registrado 22 feminicidios en el departamento.